Un amor que se me fue y otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando, amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido sin hallar alivio, muy solito va Pobrecito que perdió su nido sin hallar alivio, muy solito va Amor, senderito del alma que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Caminar y caminar ya comienza a suelecer que a la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va, pobrecito que perdió su nido sin hallar alivio, muy solito va Pobrecito que perdió su nido sin hallar alivio, muy solito va Amor, senderito del alma que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Música 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 Música